Mirá, hicimos hacer un corte del suministro de casi todo el pueblo porque estamos teniendo problemas desde ayer a la tarde. La zona empieza en Setur, por Maipú, y se va todo hasta allá, hasta Estrada. Toda esa zona está sin agua. Desde ayer andamos desde las 3 de la tarde descubriendo válvulas viejas, muy viejas, que tienen los espejos caídos, y a su vez tenemos los árboles grandes acá, que se nos metieron las raíces en Rolcaño. Anoche, bueno, tipo 10 de la noche, decidimos alimentar esta zona, esta que está faltando el agua, con loma hermosa, para que tengan un poco de agua, por lo menos hasta hoy a la mañana. Bueno, ahora descubrimos otra válvula más vieja que hay, que la alcanzamos a sacar hace un ratito, por eso es el corte de casi todo el pueblo, ¿no es cierto? Esperemos que sea por un ratito más. ¿Vamos como 3 válvulas que encontramos mal? Como 3 válvulas muy viejas, que las estamos sacando. Vemos que están trabajando en grandes profundidades, ¿con retros son? Sí, sí, son con retroscavadoras. Esto es una zona que el caño está muy profundo, muy profundo, y lamentablemente tengo que usar las dos retros hoy, porque hay que dar agua. Teniendo en cuenta el sentido de la calle, ¿estamos ubicados en qué sector? Del margen de derecho sería. Bueno, yo le llamo Maipú y Setúr, ¿no es cierto? Que va hacia el norte. Que va hacia el norte. Toda esa zona, para el lado de Santa Rosa y eso, está sin agua. Desde ayer a las 10 de la mañana. ¿Van a también incorporar caños diferentes, nuevos? ¿Cómo van a trabajarlo? No, no, se saca la válvula y se arregla con otro caño nuevo, obviamente. No pongo válvulas de vuelta, porque ya hay válvulas nuevas que las reemplazaron. En ese momento, cuando las reemplazamos, no sacamos lo viejo. Hoy tuvimos el problema. ¿Y se va a esperar con esto poder recuperar el flujo normal del agua? Sí, sí, si Dios quiere, sí. Así que disculpa a la gente esta que está casi que sin agua de ayer, pero bueno, estamos haciendo lo imposible para solucionarlo. Se está trabajando en distintos sectores de la ciudad por el tema del agua, previendo un verano muy caluroso y con sequía. Sí, sí. En realidad, estamos más que nada recorriendo mucho las bombas, ¿viste? Que no se paren por problemas de baja tensión y todo eso, pero bueno, el consumo de agua en estos tiempos se aumenta. ¿En la agenda hay programadas otras calles para hacer su revisión o que están con inconvenientes? No, no, más que nada estamos donde se pusieron tanques nuevos, y viendo algunas partes altas que estamos sacando el líquido de un lado para mandar hacia el otro, ¿viste? Porque la parte alta es la que sufre. Exactamente.